Sí, la verdad que estamos muy contentos. La lluvia ojalá que venga, para que puedan descansar los muchachos que están muy desgastados, poder arreglar todo lo que se nos ha roto y poner en condiciones todos los vehículos. Y ayer a las 2 de la tarde me confirmó la vicegobernadora de la provincia que habían depositado un millón de pesos en nuestra cuenta. Así que bueno, es una gran ayuda para que ya el camión lo están embarcando desde Alemania, pero el camión viene con el tanque y las mangueras y tenemos que equiparlo, ¿no? Necesita todas las herramientas, así que todo el dinero que nos quede de todo lo que apoyó la comunidad, con los pollos, con las donaciones, todo, va a ser todo destinado para poder equipar el camión, comprar algunas cubiertas, mangas, ropa que se ha roto, mochila. O sea, tuvimos un desgaste en todas las herramientas y hoy en día uno dice bueno, un millón o dos millones o tres millones, pero con los costos que tenemos, pero bueno, gracias a Dios están respondiendo todos. Recién me acaba de llamar el director de Lenosa, también Enrique Cresto, que van a depositar un millón de pesos también para la institución. Así que bueno, aparentemente se enteraron de lo que estaba pasando en Concordia y nos están dando una mano y principalmente yo quiero agradecer a toda la comunidad que se movilizó y nos apoyó en todo esto. Frente a todo esto, todas estas carencias económicas que saltaron a la luz y agravadas por la situación de incendios, ¿cómo se encuentran en este momento? ¿Ha menguado un poco esa situación de hostigamiento que sintieron en algún momento por tantos incendios? Bueno, hasta ayer seguíamos trabajando. Ayer tuvimos un incendio grande en la Pampa Soler, o sea, le informaban a la vicegobernadora que el aeropuerto estaba lleno de humo y sí, estábamos a un incendio que empezó al mediodía, se trabajó a pesar de todo esto, no llueve mucho en esta zona, así que estamos permanentemente en alerta, no ha cesado, ojalá, me estaban informando que en la Criolla o Puerto de Yeruá están cayendo a 50 milímetros, bueno, todo es zona forestal, ojalá que siga lloviendo para que por lo menos nos dé 15, 20 días de respiro. Ayer estaba prevista la visita de la Ministra de Gobierno y la vicegobernadora, ¿qué pasó? Bueno, estaba todo previsto para que estén 17.30 en el cuartel, me comunicó la señora vicegobernadora que estaban con un frente de tormenta, o sea, el helicóptero no podía despegar de la escuela de policía, y bueno, después se iban a venir hasta San Salvador, en auto, todo eso complicó y se suspendió todo para mañana al mediodía en el cuartel, van a venir porque quieren venir al cuartel, vienen otros funcionarios provinciales también, así que bueno, quedó para mañana la reunión con nosotros, y bueno, vamos a ver qué otras propuestas traen en beneficio de bomberos voluntarios, en beneficio de la comunidad, porque nosotros nos debemos a la comunidad, ¿no?